Todo lo que es mío, así como a todo lo que es de tu pueblo Israel, tú eres quien alimenta a todos y sustenta a todos, tú eres quien domina sobre todo lo que existe y tú eres quien domina a todos los reyes, tu soberanía es tuya, yo soy tu siervo del Cádiz bendito es, y yo me prosterno delante de él y delante de su tabú y su Torah, en todo momento no pongo mi confianza en ningún hombre ni me apoyo en ningún ángel, sino solo en el Erogí del Cielo, pues él es el Erogí de verdad cuya Torah es verdadera y cuyos profetas son verdaderos y que actúa abundantemente con verdad, en él pongo mi confianza y en su Cádiz y Cádiz nombre, yo entono al avanzas, sea tu voluntad que abras mi corazón a tu Torah y que me otorres hijos varones que hagan tu voluntad, que cumplan los deseos de mi corazón y así, venturosos al pueblo cuyo loquín es el Eterno, engrandezcan al Eterno junto conmigo y exaltemos a unísimo su nombre, vamos a abrir el Ejjal y vamos a sacar la Torah, exalten al Eterno y postres entre el Cádiz y pies, bendito es aquel, exalten al Eterno nuestro Erogí, y postres entre el Cádiz y Cádiz, en el Eterno nuestro Erogí, no hay Cádiz como el Eterno, pues 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 quién es el Erogí aparte del Eterno y quién es Cádiz, sino solo tú Erogí, bendito es el que viene con la Torah del Todopoderoso. Aleluya para Martín, Marcos Martín, Terence, bendito es el que nos está bien con la Torah del Todopoderoso, nos está bien con la Torah del Todopoderoso, para la congregación de Jacob. La Torah es un árbol de vida para los que se fedran en ella y los que la sostienen son venturosos. Es el law certainly. So keep society together today. Keep society together today. Society together today, everywhere. No abandonen mi Torah. El eterno deseo en aras de la rectitud de Israel incrementar la Torah y fortalecerla. Y decimos, beso a Torah ashe chanoche cline bene Israel toras y bananum musheh musheh e hilayacov The words of the world. The words of the world are the words of the Elohim. Elohim yot he bab he. Hallelujah. Esta es la Torah. Beautiful set of doctrine in the whole world. No te señale. Hallelujah. Y no las dejó para nosotros. Hallelujah. Amen. Amen. Vamos a prepararnos a leer la bendita Torah. Hallelujah. Hallelujah.